Más que un auto, para José Nieto, este es un tesoro familiar, entre incontables recuerdos y el privilegio de su excepcional historia. Hace algo más de un año, nos confesaba su deseo. ¿Cuál es el mejor destino que usted cree que deba tener este carro? El museo, y lo he mantenido así el carro para que las muchachitas, como yo les digo, de aquí del museo, de la granjita, lo tengan aquí a tu pie. Y finalmente está aquí, justo donde lo soñó. Desde su llegada a la institución ha sido de un alto nivel de atracción, porque el público visitante lo ha manifestado así. A su llegada a la institución se le explica que se encuentra este exponente aquí y ellos inmediatamente vienen, cuestionan la autenticidad del mismo, que se le demuestra a través de todas las cosas que posee originales. El auto tiene original la bocina, el timón, el número de motor, los cristales, los asientos. La permanencia del auto en la granjita Siboney ha demostrado lo certera de la estrategia para la que fueron concebidos los gallineros, pues desde la carretera nadie se percata hay un vehículo aquí. Yo quería que el final de ese caso fuera la granjita Siboney, y por fin se concluya. Ese es el honor que siento yo, aunque el carro esté en la resolución. Y ahora se trabaja para que en el aniversario 60 del asalto al cuartel Moncada, esta valiosa parte de nuestra tradición heroica, esté en las condiciones de conservación necesarias para su perpetuidad, y en el gallinero que el comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, quiso para él. Es ahora el centro de atracción de los visitantes por la especial leyenda que nos recuerda aquellas ideas de Abel de que algún día la historia del Moncada se contaría, y la disposición de morir por la patria sería imitada por otros jóvenes que sentirían orgullo de seguir su ejemplo. En Santiago de Cuba, Dislópez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.